Penal, estamos hablando de adolescente, según la ley 139, el artículo 139 de la ley 1098 del 2006, está hablando de responsabilidad penal en adolescente. Cuando estamos hablando de niños, según la ley 1098, artículo 139, está hablando de 0 a 14 años, 14 no cumplidos, o sea, 13 años, de 0 a 13 años, 14 no cumplidos.